Las piernas un poco y luego saldré. Tengo algo de tiempo mientras Ganky rastrea a Finn. Debería revisarla a ver si alguien necesita ayuda. Cierren las ventanas, amigos. Llegó la tan pesagiada Tormenta del Siglo. Una ventisca de las peores. Asegúrense de tener suministros suficientes. Sé que mis fieles oyentes ya tienen Sharky Jameson como para un ataque radiactivo. Mientras tanto, si planean llevar a los suegros a visitar la iglesia Trinity, les tengo malas noticias. Algunas partes de este hito sagrado quedaron en escombros tras otra trifulca entre Spider-Man y Tinkerer. Afortunadamente, Robson pudo restablecer el orden rápidamente. Se desconoce el paradero actual de las amenazas enmascaradas. Pero lo importante en este momento es que Robson se ofreció generosamente a pagar la restauración de Trinity, a pesar de que el daño no fue su culpa en absoluto. Ese tipo de donaciones desinteresadas son las que necesitamos en esta época del año, amigos. ¡Funciona, por favor! ¡Spider-Man, gracias! ¡Nada funciona aquí! ¡Y no es mi culpa! ¡No dejes que toquen el transporte! ¡La voy a apagar! ¡Jamás debiste ponerte a matar! ¡Un rival para el otro! ¡No lo esperaste! ¡El verdadero es Spider-Man! ¡No puedes conmigo! ¡No puedes conmigo! ¡Vamos! ¡Está a iros! ¡Vijan a ti! ¡De qué diablos estáis! Bien, ahora entra al piso. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Todo bien? No, se estabilizó. Los controles no funcionan, pero está estable. ¡Suscríbete! ¡MX de con la gente equivocada! Underground fuera. Ahora el transmisor. El hackeo terminó. Gracias. Oye, yo solo sigo órdenes de los jefes, pero... Eres un buen tipo. Deberías irte. ¡Ahí va! Encontré el escondite de Finn, centro científico de Oscon. Está cerrado por renovaciones. ¡Ay, cielo! Nuestro convertidor de energía que ganó la Feria de Ciencias de la Secundaria. Así es como logrará que el Newform sea tan inestable como para volar Roxxon Plaza. ¡Vaya! Como si lo hubiera elegido para vengarse de ti. Tal vez lo hizo. Gracias, Ganky. Es mi trabajo. Hablando de eso, debo ayudar a tu mamá a evacuar Harley. Adiós. Bien. Centro científico de Oscon. Finn necesita saber qué pasará si sigue adelante con tu plan. Y si no me escucha, me llevaré el Newform. Lo destruiré si es necesario. ¡Vamos! 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 Soy Finn. Deja un mensaje y lo escucharé después. Soy Miles. Sé que en este momento no quieres hablar conmigo, pero tienes que escucharme. Krieger actualizó las especificaciones del reactor y me conectó. ¡Hombre abatido! ¿La Rota? ¡La Rota se puede hablar sin fuerza. ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Roxxon 0 Spider-Man Perdí la cuenta Spider-Man Lamento esto, sobrino. Lamento esto, sobrino. ¿Quieres que sobreviva? ¿Por qué me vendiste a Krieger? Yo no te vendí. Sí. ¿Es en serio? Se suponía que no te atraparías. Krieger rompió el acuerdo. Querías volver a la familia, y es lo mejor que puedes hacer. ¡Te salvé la vida! ¡Me metiste a una celda! ¡Para protegerte! ¿Esto es para protegerme? ¡Maldita sea! ¡No quiero perderte, Miles! Y yo no dejaré que la gente muera solo por salvar mi pellejo. ¡Me subestimaste! ¡No, maldición! ¡No te resistas! ¡No quiero! ¡Pero no puedo quedarme aquí! ¡Entonces haré lo que debo hacer! ¡Mantenerte a salvo! ¡Tu camuflaje! ¡Debo desactivarlo! ¡Esto no se trata de mí! ¡Se trata de ti! ¡Tienes miedo! ¡A mí no me ventas en eso! ¿Cuándo vas a entender que tengo que pelear por esta ciudad? ¿Y tú cuándo vas a entender que no puedes hacer eso en la tumba? ¡No te das cuenta! ¡Soy el único que intenta salvarte! ¡Y yo intento salvar a todos los demás! ¡No! ¡No! ¡No se puede prender a Tinker! ¡No puedes! ¡Tengo que intentarlo! No puede contrarrestar todo No te enseño tuve un poquito en la pantalla Me enseñó a poner a otras personas por delante de mí Atrás, sobrino No entiendes cómo funciona el mundo real ¡Es una selva! ¡No disfiguramos! ¡Qué dem... ¡Tienes truco! ¡Y Russell lo superó! ¡No lo entiendes! ¡Nunca has peleado por nadie más que por ti! Quizás por eso sigo vivo ¡Regresa! ¡No te enfrentas a enemigos que no puedes vencer! ¿Sabes quién has hecho eso? ¡No lo digas! ¿Quieres que tu mamá te entierre? ¡No lo permitiré! ¿Tú lo iras? ¿Tú lo dirás? ¿No hay más tecnología de tus amigos de Rockstar? ¡No! ¡Qué asunto! ¡No puedes contrarme! ¡Rápido no! ¡Eres ingenuo, sobrido! ¡Todo no eres el niño que admira a Spider-Man! ¡No! ¡Señor es el niño que sabe que hay gente que lo respeta! Nunca me ibas a aceptar como Spider-Man Es el día en que debo tomar Tengo razón No quiero perder a más de mi familia por jugar a los héroes ¿Policías con tal de probar que te mereces esa máscara? Si es que es necesario Sé que me di la pata Te decepcioné Pero somos familia ¿Familia? ¿Esto no te impidió mentirme, manipularme y enfrentarme? Ser familia ya no es suficiente No tiene que ser así Tú, yo, odiándonos Eso fue lo que sucedió entre tu padre y yo No quiero repetirlo Yo tampoco Pero no puedo ser la persona que quieres que sea No puedo dar la espalda cuando me necesitan Tengo que ser mejor que eso Yankee, mi tío me acaba de secuestrar Me encerró ¿Qué? Amigo, ¿estás bien? Tuve que enfrentarlo Entonces dije, le dije que se acabó para siempre Lo siento Eso no pudo haber sido fácil Es lo que tenía que hacer Me dirijo al centro científico Llámame si la situación se pone fea en Harlem Lo haré Buena suerte, Spider-Man El museo está cerrado por renovación y los underground ya se instalaron Finn debe estar dentro ¿Quién anda ahí? ¿Es una broma? ¡Se acabaron de esta! ¡Se acabaron de esta! ¡Se acabaron de esta! ¡Se acabaron de esta! ¡No me arrepentirás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver si esquivas esto! ¡Fuego! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¿Quién es la espiritualidad? ¡No hay fuerza que está ganando! ¡Con más fuerza! ¡No hay fuerza que está ganando! ¡No hay fuerza que está ganando! Muy bien. Veamos qué tipo de seguridad tienen. Es la misma barrera que tenían en el cine Gema. Debo drenar los generadores. Y en esas casetas, que están cerradas y sin energía. Ay, necesito una nueva fuente. Como ese móvil giratorio gigante. Sí, esto funcionará. No, no, no. No, no, no. Ay, está lejos de que Cristo no lo viera. No se alinean. Ah, sí. Esto funcionará. Necesito conectarlo a las casetas. No se alinean. No se alinean. No se alinean. Las telarañas no llegan. No se alinean. Lo tengo. Pegajoso y conductivo. Va uno. Se siente bien. Esto funcionará. Está funcionando Un par más Un par más No puedo creer lo bien que funciona esto Qué bien A romper los juguetes de los Underground ¿Fin? ¿Estás aquí? Ganar la feria de ciencias Mostrar nuestro convertidor aquí Estábamos tan orgullosos La demostración estaba al final Una caja de los Underground Ahí arriba ¡Fin! ¡Vamos! Debemos terminar con esto Tú y yo Tiene que estar con nuestro proyecto Por ese pasillo ¡Vamos, Tortuga! Quiero ver nuestro proyecto Mientras aún somos jóvenes Ya voy, ya voy Oye, ¿dónde nos pusieron? Tengo el mapa del museo en mi teléfono Nuestro proyecto está en una exhibición en el último piso Ya quiero ver nuestros nombres en el letrero Como verdaderos científicos Hoy, el centro científico de Oscar Mañana los museos más grandes del mundo Las granjas de algas son la clave para la supervivencia marina sostenible El cultivo comercial e industrial de algas ya se usa en un sinnúmero de productos Desde colorantes hasta farmacéuticos ¿A qué sabrán las algas? ¿La col rizada? ¡Bleg! Odio la col La exhibición especial está arriba Ahí está el elevador Listo, aún podemos echar un vistazo Este modelo propone una iniciativa de terraformación y albergue en Marte Nuestro vecino más cercano en el Sistema Solar Esta comunidad está diseñada para aprovechar agua y contrarrestar bajas temperaturas Posibilitando la vida humana en el planeta rojo Es como una pequeña comunidad en Marte Necesitas cafeterías y arte callejero ¿Tienen entradas para la exposición especial? Ah, ah No vi que era aparte Gasté todo en el boleto de entrada del museo Pues sí, y ya se agotaron No pueden subir Ah, gracias Necesitamos otra forma de entrar Dijo que no hay más boletos Sí, pero ¿ves esa puerta? El pasillo detrás de ella se dirige al ascensor No podemos meternos allá Hay que hacerlo Mañana termina la exhibición y entonces nos la perderemos para siempre Cerrado Conozco ese tipo de cerradura Abrirá si le apuntamos luz Las linternas de nuestros teléfonos funcionarían, pero no llegarán Lo harán si encontramos una forma de deslizar algo reflejante bajo la puerta Algo que refleje Sería bueno encontrar algo mutable ¿Mutable? ¿Te cambié de forma? Mírate usando palabras elegantes ¡Cállate! ¡Mira! ¡Espejos solares! ¿Y calcomanías atrás? Perfectas para engañar una cerradura de luz Toma una Ahora necesitamos algo que podamos pasar bajo la puerta Este rotor de Boston Adaptado de los modelos usados en la luna Funciona como un vehículo tripulado y no tripulado Busca minerales y lleva a la puerta Se reparam los tóxicos ¿Algo que puede ser algo? ¿Qué no puede hacer? ¿Te imaginas conducir esta cosa por la quinta? ¡Muévanse peatones! Quizá encontremos algo Aleación inteligente Puedo darle forma con la aplicación del museo Esto es una locura Será un metamato ¡Eso es! Tómalo Que nadie te vea ¡Listo! ¡Vamos! Vaya, lo siento Todo bien Pegaré la calcomanía Abramos esa puerta Observé como las herramientas externas interactúan con la computadora del museo Esto es bastante genial o realmente tonto Tengo la luz Dime cuando la calcomanía esté apuntada al sensor y la encenderé Nadie nos está mirando ¡Apresurémonos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¿Funcionó? Sí, ven. Vamos al proyecto. ¡Eso fue increíble! Voy a extrañar hacer cosas como esta contigo. ¿De qué estás hablando? ¿Hola? Estarás en Brooklyn Visions la próxima semana. Yo no. No voy a desaparecer del planeta. Todavía saldremos juntos. Estarás ocupado. No tan ocupado. Haré tiempo para nosotros. ¿En serio? Bien. Esto se está poniendo raro. Vamos. Subamos. Hola, papá. Hola, Manny. Hola, señor Davis. Finn dice hola. ¿Se están divirtiendo? Asegúrense de tomar una foto de su proyecto. Papá, no es gran cosa. Claro que es gran cosa. Bien, bien. Tomaremos una foto. Te quiero, papá. Adiós. Eso es. Nuestro proyecto está atrás. ¿Tendrán nuestro convertidor conectado? Si no, ¿de qué serviría? Aunque tendrían que ponerle biomasa, quizá conectándolo al bote de basura. Uno de los grandes logros de la humanidad provino del programa espacial Apolo, la llegada a la Luna. Desde entonces, los científicos han soñado con viajar y explorar más allá del Sistema Solar. Módulo lunar del programa Apolo. Sí. ¿Podríamos nombrar nuestra cápsula del tiempo así? ¿Cuántas misiones Apolo hubo? Dieciséis... diecisiete, creo. ¡Oh, oh, oh! ¡Wii! ¡Miren nada más! Genuinos científicos galardonados. Nadie nos dijo que estábamos en la exhibición. Solo con boletos. ¿Cómo entraste? Ah, compré un boleto. ¿Cómo entraste tú? No importa. Oye, acércate. Necesitamos una foto. ¿También tienes que salir? Nos ayudaste a que funcionara. Bueno, está bien, bien, bien. Muévete. Muy bien. ¡Dialelos! No voy a decir eso. 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 Gracias por ver el video.